Era lo que les comentaba, ¿creen que realmente esto refleja, es decir, ya tener un horario fijo para hacer una transmisión y que a pesar de tener ya un hábito y una comunidad que creció 10.000, 15.000 suscriptores en las últimas semanas, ¿creen que esto y esta cantidad de likes realmente representan una comunidad sólida? Casualmente, video que subo, video que es retransmitido, video que es malversado, gracias por la publicidad, sinceramente, son bienvenidos acá al chat, las comunidades que opinan en barbadidades en otros lados, bueno, que lleguen acá y lo digan, por lo menos no en la cara, pero sí en mi espacio, y les aseguro que los dejaré comentar algunos mensajes, les aseguro. Sin embargo, cuando se hizo la propuesta del debate fue como que, pero ¿cómo se imaginan eso? Sí, pero, vamos a ver cómo. Rebeca dice, yo le denuncio muchos videos al gato, nada más porque le gusta llenarse la boca conmigo, solo va a hablar de eso. Dice, él si remuerde almohadas, Juanita Díaz, lo que comenta. Aquí ponen un gatote. ¿Con qué se llega? ¿Ok? ¿Con qué se llega? JL dice que ¿por qué no hay moderadores? Bueno, en días pasados, te invito a ver un video en días pasados, de alguna situación que me llevó a tomar esta decisión, no por el canal, no por egoísmo, sino por la protección de esos moderadores que no quiero, y yo creo que ya a estas alturas, ¿no? Ya casi cuatro días después de ese en vivo, ya creo que ustedes logran entender y comprender mis palabras. ¿Ok? Porque yo creo que a pesar de todas las cosas hay que ser directo y claro. Directo. Él es, saludos. ¿Cómo estás? Bendiciones. Gracias por llegar. Y no, chava, no es que se andaba en malos pasos, no, por supuesto que no, esa no es la palabra, porque no hay que desvirtuar tampoco el trabajo de los demás, ni el punto de cortar la lengua, ¿verdad? Tenemos aquí Estrellepis, bueno, Julieta pone un gatote, Brice, por el bien de ellos y acá, Dani Garza dice, buenas noches, ¿qué tal? Dani. De lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Yo ya se los dije que no intento dominar ninguna actuación de ustedes, nada por el estilo, sino que es en el sentido, y yo creo que se dieron cuenta, ¿no? Con moderadoras, por ejemplo, Janet, y disculpen que las tome de ejemplo, disculpen, sé que no se debe hacer, pero fueron directamente vinculadas. Morena, Morena, pienso que fue una falta totalmente de respeto que haya sido expuesta de esa manera en otro canal. Carolina Montero, saludos, buenas noches. Don Arturo, bienvenido. Y Janet Cano también, ¿no? También fue puesta. Puesta allí, en pantalla, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? No entiendo con qué sentido. Pienso que es con el sentido de crear el morbo de que cierta comunidad se llegue a las redes, a las redes sociales de ellas y sean atacadas. JL, recuerda, bro, que no somos exclusivos de nadie. Por supuesto que no son exclusivos ni de este canal ni de nadie. Por eso te invito, JL, aquí vamos a checar algunos de los comentarios. Tenemos que... ¿Dónde me quedé? El cierra, muerde almohadas, solo va a hablar de eso. Y ya le denuncié en muchos videos. Luz en vivo. Así es, estamos en vivo. Nos quiere allá, jaja. Ya comentamos y no responde. Lo que comenta Brice... Bueno, aquí Brice saluda a Dani. Dani pone Julieta, un monito con un número uno al lado. Oye, por cierto, ese tipo de diamante que te salió, Dani, del lado izquierdo está bien bonito. Le borraron muchos comentarios, Lady. No, por lo regular, cuando entras y sales aquí en esta plataforma, no aparece en los comentarios anteriores. No sé si se deba a que solamente se almacenan cuando estás suscrito o algo así. Y van a ser tres anuncios. Ok, ¿entiende? Que no queremos que siga hablando mal de México. Ahora sí me salieran anuncios. Ok, congela ya. Master, estaba mirando un video en YouTube que agregaron el caso de Depthof 20, casos misteriosos en resolver de todo Latinoamérica. Ya junto al caso Colosio. Eja, 33 lo están viendo. Y eso que... Pues hace rato hicimos una transmisión. Recuerden que hicimos una transmisión en la mañana en YouNow. Pero en la madrugada se quedó aquí igual una transmisión en Twitch. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hicimos otra en YouNow en la mañana. Después retransmitimos una en YouTube. Y pues esta cantidad de... De personas viendo en vivo. Es la misma entre 30, 40 y llegamos hasta 50. ¿Realmente les parece que... Sea... Pues sea lógico que una persona que consiguió... 20,000 suscriptores en las últimas semanas. Porque estaban interesadas en apoyar la causa. O porque realmente creen en ese canal. Y que ya deberían tener el hábito de estar presentes en ese horario. Pues te des cuenta que tienen 27 me gusta. 30, 35 personas en vivo. Listo, Julita. Oigan, pero cuando aparecen los comerciales. ¿Me escuchan o ya me dejen de escuchar o cómo está? Sigamos. Veas el contenido anterior. Los videos anteriores. Y te dejo un paseo. Pero primero ve mis palabras. ¿Ok? Primero ve mis palabras. Y... Para que logres entender un poco, ¿no? De todo lo que ha sucedido. Todo lo que ha sucedido y lo que seguirá sucediendo. Porque lastimosamente esto no será un stop. Para nada. En el transcurso de estos días. Como ustedes saben, vamos a crear una nueva entrevista. Una nueva charla con don Mario Escobar. Y eso dará también mucho que hablar. Y estaremos al pendiente de eso. Y es muy importante. Muy importante. Que hasta que lleguemos a ese día. Nos preparemos todos. Nos preparemos todos. Bien sea mentalmente. En el chat. Porque... Ahí solamente se escucha lo que hablan en los comerciales. Bueno, pues entonces les comento. Aquí ya les descargué. Aquí no nos los perderemos más cerquera. Audiencia del Gato Feliz. Les comentaba. Pues ya descargué aquí una cosa. Que se supone que me indica cuando aparecen los comerciales. Así que para más o menos tener idea. Ok. Y se supone que les deben de aparecer a todos juntos. Para que no haya ningún problema. Los 20 casos más mentirosos. Más mentiroso será. No, no, no es indicado, ¿no? De que las personas que son entrevistadas o que vienen a charlar acá sean atacados. Se han llenado en la boca, ¿no? Con muchas palabras, ¿no? Hacia mí. Eso es lo menos importante. Yo protejo mi comunidad. Y sé que... ¿Creen que es lo menos importante? Lo que menos le duele. No. Y sobre todo si está muy enfocado a demostrar por qué no tiene nada de lógica. El hecho de tener una comunidad supuestamente que creció bastante en las últimas semanas. Y que, pues, ¿dónde están? ¿Han visto alguno de esos supuestos? De esos 30 mil o de esos 20 mil nuevos que llegaron. ¿Han visto alguno? Que no son exclusivos de nadie. Pero sí protejo mi comunidad. Y ustedes... Y creo que Janet se dio cuenta directamente. Y hablo de Janet porque Janet fue expuesta directamente. Y estaba siendo atacada en otro canal. Y eso a mí no me gusta. Tal vez ustedes no entiendan muy bien todo el aspecto. Pero... Pero esto ya lo viví. Esto ya lo viví hace meses. Y yo ya sé cómo actuar. Sé que...